Música Ramón Oviedo, fue un gran pintor dominicano, nació en Barahona en el año 1924, ha sido nombrado por el Congreso Nacional como maestro ilustre de la pintura dominicana, su obra presenta trazos fuertes y colores que evocan dureza, sordidez, crueldad, pero también humanidad, la abstracción y expresionismo que en ellas impera componen el mundo psíquico del hombre con sus abismos y soledades, es como si algo quisiera surgir de sus telas y dar paso a un sordo dolor que gritara en silencio, Oviedo no solo rompió el esquema de la pintura mural implantado en las décadas del 40 y 50 por Bela Zanetti, sino que modificó el iniciado para el maestro Jaime Colson en las décadas siguientes, para luego convertirse en el muralista más prolífico de la República Dominicana. Ramón Oviedo ha ganado importantes premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, otorgada por el gobierno dominicano en 1997. Murales y cuadros son expuestos en diversos museos, museos y foros internacionales en colecciones públicas y privadas. Un encuentro fue, un fue humano, individual. ¿Cómo podía existir la escuela? Pero la situación económica que yo viví, pero acá pasa que yo salgo en problemas españoles que vivieron aquí. Y tengo esa gran oportunidad de ir a estar, de dar al niño a uno a la universidad, y tengo el esfuerzo también, de poder un director, de algún instituto para poder, que yo ganaba, de los parques comunes, de los menores parques comunes, de un ámbro también, para contribuir a la física. Y mi amigo, es pronto a mi bella. Gracias. 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 Gracias.